La focalización del subsidio al combustible no sólo para la transportación, también para otras etapas de la cadena productiva, explica el ministro de Agricultura. Tractores agrícolas, en las partes de bombas de riego, de consumo de diésel. La idea es que exista una tarjeta. O a través de una tarjeta, en caso de los camiones que retiran los productos agrícolas también, a través de la placa, puede ser una manera de focalizar ese subsidio. Pero estas son sólo ideas, nada está definido aún. Él, por su parte, propone, para reducir intermediarios, que la agricultura se acerque a las familias. Habla de un catálogo a través del cual los pequeños agricultores podrían vender algunos productos. Ellos puedan acceder a este catálogo y puedan vender productos al Estado, a través del catálogo y de la CERCOP. Más o menos el potencial de venta ahí es de 160 millones de dólares. También reconoce que no todos los agricultores usan URIA, por lo que plantea alternativas. Decimos, ok, ¿qué necesita? Esta calidad de semilla, este fertilizante, este fungicida, este herbicida y este insecticida, por ejemplo. Entonces, eso le vamos a proveer. Y eso también tiene una subvención o subsidio entre el 50 y el 75% de ese cultivo. ¿Pero hay recursos para todo lo que se promete? Dice el ministro que sí. 51 millones en este momento, ya para hacer todo lo que le acabo de mencionar, inclusive también un tema ganadero también, ¿no? La otra pregunta es si estos recursos son suficientes. También habla de centros de acopio de leche y promete acercamientos con Ban Ecuador para que los créditos se entreguen con mayor agilidad. Y nos vamos a sentar esta semana con ellos a trabajar para ver de qué manera agilitamos el tema de los créditos, que es muy importante. El ministro reiteró que se sancionará a las empresas exportadoras de banano que no paguen el precio justo por la fruta. Y hemos revisado las 61 empresas que han tenido varios problemas, alrededor de 17 varios problemas, están ya con expedientes administrativos y obviamente hay que respetar el proceso de ellos, la defensa de ellos. Y en el momento que ya se detecten firmes los problemas, serán sancionadas de acuerdo al artículo 4 de la ley. El resto se va a discutir hoy en las mesas de diálogo. Uno de los pedidos puntuales del movimiento indígena es que se condone no solo deudas de 3 mil dólares, sino de hasta 10 mil. Dayana Monroy, 24 horas.